Una palabra. Ok, una palabra. Más, 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 más. Libro. Libro. Estudiar. Eh... Está estudiando. Está estudiando... Pintura. Pintura. No. Es una profesión. Eh... Carrera. Carrera. Está acreditada. Es una carrera acreditada. Eh... Mapa. 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 ¿Cómo hizo para diner? Geografía. Geografía. No, Choche. No, no, no. ¿Qué? No se vale, Choche está metido en tusmanos.cr. Sí, pero dinos. Entonces... Mae. No, pero a mí no me dijeron... Un aplauso para el ganador. Un aplauso para el ganador. Geografía. Gracias. Gracias. Claro, si yo estoy metido en tusmanos.cr, puedo ver cuáles son las carreras acreditadas. No se vale. Ah, bueno. Entonces haga otra. A ver, empiezo. Otra, otra, otra. Ok, empiezo otra vez. Una palabra.